Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Paola Arzaluz. Y pues ya hemos llegado a la lección número 10, que se titula El tercer viaje misionero. Y pues para saber un poco más acerca de Pablo, de cuál fue su viaje misionero, los quiero invitar para que leamos el versículo de memoria de esta semana. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para darte testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así como Pablo puso en primer lugar al Evangelio, así queremos hacerlo cada uno de nosotros. Pero para esto debemos de aprender un poco más de la vida de Pablo y pues lo que hizo durante su trayecto en diferentes viajes. Así que te invitamos para que te puedas quedar en el repaso de esta lección y nos puedas visitar en la página de Facebook. Y muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues gracias por quedarte con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan tres amigos míos y pues quiero invitarlos para que se puedan presentar. Hola, mi nombre es Jocabet Cabochil López, soy del estado de Campeche y estudio la carrera de Arquitectura. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Gutiérrez González, estudio la licenciatura en Teología, estoy del estado de Tabasco. Hola, mi nombre es Otoniel López, yo soy de Tabasco también y estudio la carrera de Teología. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la lección número 10, que es el tercer viaje de Pablo. Pero antes de eso, Jocabet, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro, vamos ahora. Padre nuestro que está en los cielos santificados a su nombre, le pedimos que usted nos dirija en este repaso de la lección y que todo sea para su honra. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, pero pues creo que cada uno de nosotros hemos visitado diferentes lugares, ya sea por comportaje, por campañas, y siempre cuando llegamos tenemos una impresión de ese campo, de ese lugar. Y pues a Pablo le sucedió lo mismo, cuando llegó a Efeso, pues le pasó algo que creo que a muy pocos de nosotros nos ha pasado. Encontró a algunos miembros de la iglesia que pues predicaban, estaban muy envueltos en el evangelismo, pero realmente, ¿qué fue con lo que se encontró Pablo? ¿Cuál fue su sorpresa al ver a esta persona que estaba evangelizando? ¿Qué fue lo que él descubrió al hablar con Apolo, que era el nombre de esta persona? Bueno, pues aquí en el capítulo 19 de Hechos, nosotros podemos encontrar ese relato que tú nos acabas de mencionar, donde esta persona, aunque realmente trataba de hacer las cosas bien, él no había recibido el bautismo del Espíritu. Entonces, fue una de las cosas con las que se encontró primero Pablo allí en Éfeso. Pero algo que hay que notar de Apolo es que él predicaba con tal sinceridad, pero menciona la lección que era un cristiano, un tradicional. Predicaba, pero no conocía en sí a Jesús, no había sido discípulo de Jesús, había sido discípulo de Juan. Entonces, eso es algo que hay que notar muy acerca de lo que es Apolo. Apolo, él lo seguía, predicaba con tal entusiasmo, pero no tenía en sí el conocimiento acerca de Cristo. Y esa fue la tarea de Pablo, enseñarle acerca de que Jesús era el salvador de esta tierra. Sí, realmente ese era el complemento para su ministerio de Apolo, porque de antemano sí conocía, tenía hasta cierto sentido ya una fe en Jesús, de acuerdo a lo que Juan anteriormente había dicho, como el Cordero de Dios, pero hacía falta la fase final del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban acerca de Jesús, todavía no lo comprendía en su totalidad. Apolo sí era lo que tanto los hermanos allí en Éfeso, como Pablo, se encargan de orientar más para que este discípulo se especialice y conozca más. Hasta cierto punto él como que no conocía lo que acaba de decir él, la verdad, porque aquí en el versículo 3, perdón, en el versículo 2 del capítulo 19 de Hechos dice, donde Pablo les pregunta, recibisteis el Espíritu Santo cuando os creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. O sea, lo que le faltaba a ellos era conocer, porque cuando lo conocieron, dice que ellos, aparte de que lo aceptaron, no recibieron. Y aquí en la última parte del versículo 6, en el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos doce hombres. Vamos a recordar que el libro de Hechos se caracteriza por la obra del Espíritu Santo. Realmente cuando hablamos en las primeras lecciones del Pentecostés, pues el objetivo era recibir al Espíritu Santo después de que Jesús se había ido. Entonces creo que el primer tema o lo que se va a involucrar es siempre al Espíritu Santo, que va a ser el que a partir de ese momento va a acompañar al evangelismo, no solamente en la iglesia primitiva, sino también ahora en nuestros tiempos. Entonces pues creo que esa era la primer misión que Pablo debía de cumplir en el lugar de Éfeso. Enseñarle a aquellos discípulos que estaban predicando el evangelio, que experimentaran igual que ellos en el Pentecostés la obra del Espíritu Santo. Y también es muy curioso ver que, pues ahí también dice que empezaron a profetizar y empezaron a hablar en lenguas, cosa que también lo habían hecho los discípulos cuando comenzaron con el Pentecostés. Pero pues como siempre hay cosas que pasan al principio y al final. Así que pues al final de su estancia en Éfeso, ¿qué fue lo que le sucedió a Pablo? Porque no solamente tuvo una sorpresa al inicio, sino también al final del ministerio en la iglesia de Éfeso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Con qué se encontró Pablo antes de retirarse de ese lugar? Habían allí unos discípulos, aproximadamente unas 12 personas, que eran los que estaban en aquella ocasión y estaba sucediendo, parece lo mismo que con Apolos. No tenían el conocimiento completo acerca de la misión de Jesús para la raza humana. Y de igual forma, Pablo les hace saber que necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Como mencionabas, faltaba que pasaran por la experiencia del Pentecostés, porque habían cosas que eran necesarias para la iglesia en ese entonces, pero ellos no estaban totalmente capacitados para poder corresponder. Bueno, yo creo que igual, por ejemplo, aquí se retoma el hecho de que Lucas relata y dice que Pablo hizo grandes extraordinarios, utiliza esa palabra, no dice ni grandes, dice extraordinarios milagros. Con el solo hecho de llevar el pañuelo o una capa de Pablo, las personas quedaban curadas. Entonces, algo que hay que notar que aparece un nuevo personaje que se llama Demetrio. Y este dice que era la persona encargada de construir las estatuas de la diosa Diana o Artemisa. Entonces, este, más que nada, ¿qué es lo que hace? Crea un alboroto inmenso. Bueno, pero si seguimos leyendo lo que es la historia que se encuentra en los versículos 23 al 41, nos dice que su interés de este era más el dinero que el decir que adoren a la diosa o su creencia, en este caso a ella, sino que era más el dinero. Y ese fue uno de los problemas que Pablo se encontró al final de lo que fue su... Fue el final, el desenlace final que tuvo esto, porque este estaba preocupado más por... Por sus ganancias. Más que por sus ganancias que por lo que creía la gente. Realmente creo que eso fue lo que él quería salvar sus ganancias, porque al esparcirse el evangelio, pues sabemos que iban a dejar de adorar a la diosa Diana. Entonces, pues, por eso se vio amenazado y empezó a hacer el revuelto como siempre en cada uno de los apóstoles. Siempre había alguien que alborotaba algo porque se veía amenazado en cierta... en cierto aspecto. Después de que Pablo salió de Éfeso, él se dirigía hacia un destino que era hacia Roma, pero antes a Jerusalén. Así que se detuvo en Mileto. En Mileto hizo algo. ¿Qué fue lo que realizó? Él dice que escribió una carta. Realmente, ¿qué fue lo que escribió en su carta? ¿Cuál fue el propósito? Cuando él llega allí al puerto, invita a los hermanos, los ancianos, para que se reúnan con él en Mileto. Pues quizás ya era un horario muy pasado del día y necesitaba reunirse con ellos indispensablemente porque era la última visita para ellos. Entonces necesitaba dejar en claro una exhortación en cuanto a su ministerio, porque había mucha controversia en esto y mucho se había divulgado acerca de lo que él estaba enseñando, de las doctrinas, de las creencias, que en muchos aspectos para los judíos fariseos estaba en contra de ellos. Entonces él quería dejar en claro la transparencia de su ministerio, de su apostolado. Y eso es lo que llama a los ancianos a exhortarlos para motivarlos a que confíen en la misión que él estaba realizando. Pero también en esa carta hay algo que pues no solamente a mí me llamó la atención, sino creo que también a los que estaban en ese momento, que fue que casi se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso. Claro, ellos sintieron, podemos decir, como esa nostalgia de que, porque ahí mismo les dice Pablo que ya no van a ver su rostro otra vez. Entonces, a veces nosotros, probablemente nos ha pasado con algún pastor en algún distrito donde hemos estado, que ha hecho cosas buenas por nosotros, pero imagínense los hermanos con todo lo que les ha enseñado Pablo, con todos los milagros que han visto de parte de él, que Pablo les diga, ya no me van a ver más. Entonces, creo que eso es algo significativo igual para ellos. Y lo que Pablo les estaba diciendo, como dijo Jorge ahora, pues es clarificar todo lo que él les ha enseñado. Y aunque ya no va a estar él con ellos, ellos también deben continuar con la misión de seguir, hacer, para que la iglesia crezca. Creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es exhortar a las personas. Porque no solamente Pablo exhortó a la iglesia, sino también los demás discípulos, antes de una despedida, antes de que pasara algo, siempre exhortaban a los creyentes a que, pues a que siguieran adelante a pesar de las dificultades. Y pues bueno, más adelante, pues antes de que él partiera, hubo personas que le dijeron ciertas cosas a Pablo. Que, y pues como siempre hubo incidentes, pero ¿qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con respecto al viaje de Pablo en Jerusalén? Vamos a dejar esta pregunta para irnos a corte, pero también te invitamos a ti que puedas leer un poco acerca en los capítulos de esta historia y pues al regresar podamos conversar acerca de esta pregunta. ¿Qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con respecto al viaje de Pablo en Jerusalén? ¡Gracias! Porque educamos para esta vida Y más allá Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento Los niños son el corazón de cada familia Y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable ¡No te lo pierdas! Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal Gracias por quedarte con nosotros en este repaso de la lección universitaria Así que pues vamos a continuar con la pregunta que habíamos dejado antes de irnos a corte Que es, ¿qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con respecto al viaje de Pablo a Jerusalén? Recordemos que pues esta fue casi su última parada Antes de llegar a Roma y a Jerusalén Pero hubo algo en especial Que pues en cierta parte entristeció a Pablo ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces pasamos por la experiencia de habernos encariñado tanto con una persona Y sobre todo como el tipo de Pablo Un personaje tan entregado al ministerio y tan interesado en las necesidades de las personas Pablo se había ganado el aprecio de los gentiles Y hasta cierto punto los había defendido en todo lo que relaciona a la escritura y la doctrina Entonces cuando él llega allí se encuentra con un profeta Que inesperadamente a él le llega Y le anticipa los acontecimientos o lo que le estaba esperando en Jerusalén Porque de acuerdo a lo que ya se escuchaba de Pablo Los rumores eran tan rápidos Que estaban a la expectativa solamente de poder neutralizar Para acallar definitivamente el ministerio que Pablo estaba expandiendo con los gentiles Es interesante y algo que debemos de recalcar ahí Ahí en lo que acaba de decir nuestro compañero Es que este profeta cuando llega ahí donde está Pablo Dice esto dice el Espíritu Santo ¿Cómo nosotros podemos entender eso cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo nos guíe? Pero imagínense que el profeta llega y dice esto dice el Espíritu a Pablo Entonces ¿Qué papel tenía que hacer Pablo ahí cuando escucha eso del profeta? Bueno antes de poner eso en el punto de qué es lo que tenía que hacer Pues hay que recordar qué es lo que Pablo había hecho en el pasado Y por qué había mucha gente que estaba a la expectativa de lo que él estaba haciendo Recordemos que Pablo fue una de las personas que estuvo persiguiendo A los primeros cristianos antes de su conversión Incluso él estuvo presente o bueno o al menos eso se cree en la muerte de Esteban Así que es por eso que se ganó muchos enemigos tanto en Jerusalén Como en algunas otras áreas que él estuvo visitando Entonces es por eso que pues también algunos se empezaron a preocupar O sea que va a ser de ti cuando tú llegues a Jerusalén Ya que realmente tenía más enemigos que amigos Porque decían que como estuvo en la muerte de Esteban Pues era un mentiroso Porque primero estuvo persiguiendo y después ahora evangeliza ¿Cómo eso puede ser posible? Yo creo que ese es un ejemplo muy claro que podemos tomar en nuestra vida como cristianos Que muchas veces conocemos a personas con el carácter parecido que Pablo tenía antes Pero afortunadamente conocen lo que es la palabra de Dios Y ellos realizan un cambio en lo que viene siendo su vida Pero nosotros como humanos tenemos ese concepto de seguir creyendo Que esa persona no ha cambiado Y yo creo que este es uno de los ejemplos muy importantes Que igual debemos de tomar en ese aspecto Más que nada el ejemplo fue Pablo aquí Y como mencionó ella Este Pablo yo creo que igual se encontró en duda Al decir que llegó el profeta y le dijo El Espíritu Santo ha dicho Cuando Pablo por el Espíritu Santo había recibido otra Si debemos de recordar algo igual interesante Que lo mismo pasó en Tiro Cuando los hermanos le dijeron que Igual aquí dice en Tiro En los capítulos En los versículos perdón Del 4 del capítulo 21 Dice hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días Y ellos por el Espíritu Igual que en Cesárea Le pasó lo mismo por el Espíritu Y decían a Pablo que no subiera a Jerusalén Cumplidos aquellos días Dice que salieron Todos con sus mujeres y hijos Y nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad Y puestos de rodillas en la playa Oramos O sea después Lo mismo que pasó podemos decir en Tiro Está pasando ahora en Cesárea Los hermanos guiados por el Espíritu Le dicen a Pablo ¿Sabes qué? Pues no vayas porque Va a pasar esto Y de hecho en Cesárea Pues el profeta se amarra Las manos y los pies Y dice al Espíritu Me dice que Que al dueño de este De este cinturón De este cinto Pues le va a pasar lo mismo en Jerusalén Entonces No es que se esté contradiciendo Sino De hecho el versículo de esta semana Nos los recuerda Que Pablo no estima su vida como Algo grande O como algo que él quiera para sí Sino él está Comprometido con la misión Entonces Por eso Pienso yo que Después de recibir estas cosas Pablo no se queda Y probablemente no le hace caso A los hermanos Porque él tenía una misión Que cumplir Y creo que no es tanto De que Pablo Fuera en contra De lo que El Espíritu Santo Estaba diciendo Sino que Creo que Era otro propósito Otra cosa que Dios quería A pesar de que Pues habían Los otros Este Dicho que Dicho que era el Espíritu Santo Dios ya tenía Ese Ese propósito Tal vez para Para Pablo Bueno Creo que Más que nada Era como una prueba Más que nada Probar la fe de Pablo Porque O sea En los dos casos Vemos que Tanto a las personas De la aldea Como al profeta Sabemos que fueron Por el Espíritu Santo Que intentaban detenerlo Pero Pablo también Sabía que Por el Espíritu Santo Él estaba siendo Llevado a Jerusalén Entonces más que nada Era una prueba Acerca de la fe De lo que es Pablo En el versículo 13 Del 21 de Hechos Ahí Dar a Pablo Su respuesta En cuanto a esta Esta profecía Que hacen hacia él ¿Qué hacéis llorando Y quebrantándome el corazón? Dijo él Pues yo estoy dispuesto No solo a ser atado Sino también a morir En Jerusalén Por el nombre del Señor Jesús O sea Pablo estaba Completamente Convencido De que el Evangelio No había sido Una carga tan fácil Y que era una Era su responsabilidad Dar la cara O responder Por sus acciones Y también Por el ministerio Que él representaba Eso da confianza También en que Era un apóstol Decidido Y totalmente Dependiendo Del poder de Dios Pues no solamente Fue Solo que El último El único ¿Cómo podría decirse? La única declaración Que él hizo Acerca de cuán entregado Estaba en el Evangelio También se encuentra En Hechos 20 Jocabet Nos puedes ayudar A buscarlo También si tú tienes Una Biblia cerca En casa Te invitamos a que busques Hechos 20 24 Dice Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal de que Acabe mi carrera Con gozo Y el mismo ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Vemos como A pesar de De que Él tuvo Una vida Muy diferente Antes de conocer El Evangelio Él está dispuesto Él siempre está Ahí Diríamos Trabajando Se ponía la playera Y decía Ok Yo tengo que evangelizar Y lo voy a hacer No importa que mi vida Esté en riesgo Lo voy a hacer Y creo que Eso es un ejemplo Que no solamente Debemos de dejarlo ahí Sino que también Lo debemos de poner En práctica En la vida actual Porque realmente Muchas veces Recibimos Alguna encomienda O de alguna actividad Y solamente Lo dejamos En lo que Realmente podamos Pero no damos Más de lo que Pues muchas personas Las personas esperan De nosotros Vienen muchos Acontecimientos En la historia De Pablo Y en sus cartas Se registran Muchos sucesos En los cuales Su fe es probada Y su ministerio Es muy complicado Pero siempre Pablo Con la fe en alto Y en esta etapa Final Antes de llegar A Jerusalén Su mayor satisfacción De él Es completar Su misión O sea Su mayor satisfacción Es aclarar dudas Como hemos venido Viendo en los diferentes Lugares donde Él se va deteniendo Soluciona problemas Deja todo en claro Ayuda a los hermanos Inclusive También esta semana La lección menciona Que él llevaba Una ofrenda Para los hermanos En Jerusalén Entonces Era una misión Completa Y su objetivo Era llegar a Jerusalén A cualquier costo Y esa era Su mayor satisfacción Cumplir la misión De Jesús Con toda la valentía Y a pesar De la circunstancia Y de lo que le esperaba En Jerusalén Pues Creo que Esa es Una de las Más grandes enseñanzas Que podemos tomar De esta semana Así que pues No solamente Dejarlo ahí Sino Invitar a los creyentes De este tiempo A hacer lo mismo Que Que Pablo Dedicarse realmente A lo que es El evangelismo Porque Pues a pesar De las dificultades Que vamos a presentar O que estamos presentando Creo que El entregar Nuestro servicio Completamente a Dios Es algo muy importante Es un compromiso Que nosotros Debemos de tener Como cristianos Realmente Pues el libro De hechos Relata desde El nacimiento De la iglesia Hasta como se va Formando la iglesia Y debemos de recordar Que a lo largo De todo el libro De hechos Se cuentan Sucesos Pues Podemos decir Que Poderosos A través Que los creyentes Por medio Del Espíritu Santo Van haciendo Así que Los creyentes Usados por el Espíritu Santo Y comprometidos Con la misión Son los que llevan Adelante Pues el cumplimiento De ese deber Y también debe ser Para nosotros Comprometernos Como Pablo Estaba comprometido Aún no estimando Nuestra propia vida Sino realmente Comprometidos A hacer Lo que debemos Hacer Pues bueno ¿Ibas a decir algo? Bueno Igual como por ejemplo Pablo afirma Y dice No hay griego Nos deja muy en claro Y muy remarcado En esta lección O sea No hacer excepciones De que a este no O a este sí Y eso es algo Que pudimos aprender También en la lección Bueno pues Ya estamos a punto De terminar Ya nos quedan Muy pocos segundos Pero me gustaría Que ustedes Compartieran algo Que se les queda De esta semana De esta lección Retomando lo que Nuestra compañera Mencionó Cuán importante Es poner la atención Hacia las personas Realmente Ese es el objetivo Que Jesús tuvo Por eso también El apóstol más adelante Exhorta diciendo Hay en vosotros Ese mismo sentir Que hubo también En Cristo Amar Apreciar Conocer la necesidad De las personas Que precisamente Ese era el objetivo Del apóstol Pablo Pero los judíos Los fariseos Tristemente Descuidaban En esa situación Ellos imponían Primero sus tradiciones Y si no era Conforme a eso Pues nadie Ni iba conforme A la verdad Pero realmente Ese era el objetivo De Pablo Sacarlos de esa idea Y mostrarles Claramente El amor de Cristo Y dejar fundamental La verdad Y pues bueno Creo que Pues así como Como Jorge Como Jocabet Entendieron eso Creo que Todos en esta semana Debemos de Entender que Pues para Servir a los demás Pues primero Hay que Pues experimentar El poder Del Espíritu Santo Claro Nosotros Este En base a todo Lo que hemos visto En esta semana Nosotros nos debemos De comprometer De una manera Significativa Para el cumplimiento De esto Debemos dejarnos Ser utilizados Por el Espíritu Santo Para cumplir La misión Y más que nada Compartir el mensaje De Cristo Como Salvador Porque eso es Lo que Pablo hacía Bueno pues Muchas gracias Por acompañarnos En este reposo De la lección Y pues a ti Te invitamos Para que nos puedas Acompañar En el resto De las lecciones Que nos quedan Aún por estudiar De este libro De hechos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!